¡No! ¡Viva ya a poderlo! ¡Va a la pancha tú! ¿Va a? ¡Va a la pancha! ¡Ay! Bueno, yo bailo más de esto porque tú no puedes hablar una rodilla ¡Ja, ja, ja! ¡Va! 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 ¡Ve! ¡Ve! ¡Ahhh! El arreglo de la rodilla! ¡Sí, el arreglo de la rodilla! ¡Mira! ¡Esa es el dueño de mi compañía! ¡Fuey! ¡Sueñame a la compañía! ¡Huey! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Vaya la vida puda a miler, no, pu! ¿Le da fuego? eso va a tener a mi hija que la pueda joder mire ese pantalón varonito a los chicos le fue a madre mire ese pantalón mire ese pantalón ahí vienen los chilicanos a ganarnos eso es un pantalón de hombre masculino